Ok, chicos. Continúo con la presentación. Voy a terminar lo de ética para seguir con evaluación. Necesito que hagamos nuestro ejercicio práctico. Termino rápido con la presentación, nada más como una retroalimentación y seguimos. Ok, Verónica sigue uniendo. Ella tiene mucho tiempo. Esperemos logre unirse. Ok, entonces me quedé. Esto es importante que lo escribamos, por favor. Punto y aparte, ¿la ética profesional ayuda a ser un exitoso, en lugar de abogado, profesionista? Nada más, profesionistas. No anoten ni médico ni abogado. Profesionistas. ¿Puede repetir, maestra, por favor? Entonces, la ética profesional ayuda a ser un exitoso profesionista y hombres de negocios exitosos a medida que gane la confianza y reputación de la sociedad. Hasta ahí, por favor. Recuerden, omitimos abogado médico por profesionista. Gracias. Ya, maestra. Ok, seguimos. Vamos a avanzar rapidito, chicos, que todavía nos falta. Entonces, voy a omitir algunos temas que ya vimos, nada más para ver qué podemos rescatar de información e irnos a nuestro ejercicio. Ok. Punto y aparte, vamos a anotar dilemas éticos. Vamos a ver cuáles pueden ser las contradicciones de la ética en lo profesional. Dilemas éticos. Punto y aparte, dilemas éticos. Ok, dilemas éticos. Un dilema ético, dice, es una condición multifacética, cambiante, que a menudo implica un desacuerdo evidente mental entre los imperativos morales. Entonces, vamos a anotar nada más. Un desacuerdo evidente mental entre los imperativos morales. Eso es un dilema ético. Siempre va a haber controversia si es correcto, si no es correcto. Muchas personas, dice, trabajan en el mundo agresivo. Muchas personas no cumplen el código ético porque es un dilema. Depende mucho de la personalidad también, obviamente, de la integridad de cada persona. Pero como veíamos hace un rato, el éxito del profesionista es cumplir con el código ético. Entonces, anotamos un dilema ético, punto y aparte, un desacuerdo evidente mental entre los imperativos morales. Si tienen duda, díganme, chicos. Entre los acuerdos. ¿Mais, se quiere que apuntemos todo eso? Ok, ¿puedo continuar? Anótense en el chat, por favor. Faltan personas de anotarse que van iniciando. Bien, entonces, continúo. Bien, hasta ahí vamos a dejar en la punta del trabajo lo demás es el código ético. Ya vimos sobre el código ético, cómo debe ser, que comprende. Y vamos a ir al cuadernillo. Vamos a terminar el ejercicio de ética para pasar a evaluación. Maestra, nada más como retroalimentación, en dilemas éticos dijo que era un, que íbamos a anotar, un desacuerdo evidente mental entre los acuerdos morales, ¿verdad? ¿Estoy correcto? Entre los acuerdos morales. ¿Quieren que lo vuelva a compartir? Sí, porque se me pasó. Pongan atención, chicos. De repente no los escuchaba, ¿eh? Por si alguien me habló y no le contesté, no los escuchaba de repente. Comparto. Sí, sí, yo le hablé para rectificar lo que nos había dicho. No, perdón. Y otra compañera, pero no. De repente tengo mucho ruido y luego quito mi audio y no los escuché. A ver, ya está en el delante. Sí. Dilema ético, ¿se quedaron? Ya, maestra, le tomé captura. Gracias. ¿Quién más, chicos? ¿Puedo quitarlo entonces y seguir? Ya, maestra. Sí. Bueno, voy al cuadernillo. Sí. 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 Bien, entonces nos quedamos. Nos quedamos en los valores éticos. Ya tenemos axiología. Entonces ponemos ahí mismo, punto y aparte, ejercicio práctico. Los valores éticos de la ética como título nuevamente. Aquí está. Déjenme conectar. No es tan poquito que el auriculo. listo ok, título, los valores éticos ejercicio práctico con fecha del día de hoy bien empiezo a leer el ejercicio y si el valor constituye uno de los temas preferidos de la filosofía contemporánea, recuerden que la ética proviene de la asignatura rama de la filosofía sin embargo, antes del nacimiento de la filosofía de los valores ya se estudiaba el valor moral entonces era estudiado como virtud, porque se estudiaba lo bueno y lo malo bondadoso y la maldad entonces, concepto y definición de valor, anotamos después del título esto que está subrayado dos puntos concepto y definición de valor porque el primer punto fue la axiología está en Classroom y debe estar en secundario también con el fin de identificar los diversos tipos de valores analiza la siguiente lista y escribe en línea de qué tipo de valor se trata en algunos reactivos se pueden dar varios valores ok entonces estos son los valores que podemos aquí añadir es personal primero lo elaboran y luego lo comentamos entre todos para que todos lo resuelvan de diferente manera entonces anotamos nada más concepto y definición de valor y los valores estos que subrayé y esto ya no escriban esta instrucción para que no escriban tantos ya la leímos ya sabemos qué vamos a hacer y las personas que están en la grabación también van a poder checar la instrucción entonces anotamos los valores y este ejercicio hay en su cuaderno pueden irlo resolviendo ya entonces dice identifica los diversos tipos de valores analiza la siguiente lista y escribe en la línea qué tipo de valor se trata en algunos reactivos se pueden dar varios valores unas genes de marca qué valor se puede estar ejecutando aquí dudas avísenme por favor gracias 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 Maestra, una duda, ¿vamos a investigar cada uno de los valores, esos que están en la pantalla, o nada más los vamos a anotar? No, ¿quién me preguntó? No, ¿en mis cámaras? ¿Quién me preguntó? Yo, maestra. Pero yo, es que no veo los nombres. Carolina. Ok, claro, checa la instrucción. Estén atentos, chicos, es la tercera vez que explico. Vean, dice, con el fin de identificar, no van a investigar nada. Lean las instrucciones. Con el fin de identificar los diversos tipos de valores, analiza la siguiente lista. Analiza. Y escriben la línea, acá están las líneas, de qué tipo de valor se trata. Vamos a completar las líneas de abajo con el valor que nosotros consideremos que es el adecuado para cada frase. Ok. Gracias. 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 ¿Cuál valor le estoy dando? Número. ¿Pueden ser dos, ay, cual más puedes hacer los? ¿Cuál más podré hacer? puede ser el valor el útil podría ser el útil, muy bien y así lo vamos a ir haciendo bajo, pagar un justo salario, cuidar el agua están fáciles si los terminan ahorita la idea es que lo hiciéramos en clase para que no les deje tarea yo le tomé captura maestra, igual ahorita los voy anotando ok, vayan anotando avancen 5 minutos y les doy esto es parte de su evaluación final el trabajo de clase y el examen final que pondré como correctivos debido al trabajo de clase que hemos hecho y eso es parte de su evaluación En un segundo chicos, me voy a quitar tantito la auricular. ¿Listos? ¿Cómo vamos? ¿Puedo avanzar? Sí, maestra. Sí, maestra, ya tomé captura. Ok, vamos al punto número tres, ¿qué dice? Cindy, ¿puedes ayudarnos con la lectura, por favor? Sí, maestra. Dice, jerarquía de los valores. Relaciona ambas columnas con el fin de establecer a qué valor corresponden los siguientes pares, valor y contravalor. Ok, gracias, jerarquía de valores. Vamos copiando, por favor. Valor contra valor, o sea, lo opuesto. Valor contra valor. Justo, injusto. Ok. Esos eran los valores sensoriales. ¿Qué entienden por valores sensoriales? ¿Qué son valores sensoriales? Ok. Nadie. Los valores sensoriales son los valores que se refieren a los valores vitales. Por ejemplo, vida, salud, placentero o desagradable o doloroso. Son vitales. Ah, pero vean, el CISO B, valores vitales, ya vienen ahí. Ok. Entonces, los sensoriales se encargan de las cualidades. Pero por lo regular, los sensoriales y los vitales son los mismos. Si vienen especificados de diferente manera, quiere decir que los valores sensoriales son las cualidades relacionadas con la directa. Una persona, podría ser aquí, noble, con tu personalidad, sagrado, profano. Los valores cognoscitivos son del conocimiento, pensamiento. Ahora son dos, cuatro, cinco, seis, tres, seis. Ok, todos tienen respuesta. Entonces, los valores vitales son todos los valores que te dan sentido como persona. Por ejemplo, decisiones, creencias, los valores que posee una persona respecto al sentido que le da a su vida. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el respeto y me rijo porque mis acciones sean con respeto para recibir más. Por ejemplo, vamos a ver los valores cognoscitivos. ¿Cuáles son los valores cognoscitivos? ¿Conocitivos? Sí, firmo, siento el conocimiento. ¿Se acerca sobre el conocimiento, no maestro? Sí, nada más que me encuentro aquí. Podría ser todo lo que es cognoscitivo de conocimiento, cualidades. Yo digo que no es verdadero y falso, ¿no? Pero es que también entraría en justicia. Bueno, porque está justo e injusto. Sí. Suena un poquito no tan certero, conocimiento, pero verdadero y falso, pero no hay otro. Debería de ser así como racionamiento, memoria. Debe de ser como flexible, motivación. Estético, pues ya sabemos, justicia también, justo e injusto, valor de lo santo y de lo religioso. Sería, que dice, sagrado. Sí, pues queda verdadero y falso, nada más. Sí, vamos a hacer lo único. Ok. Puede ser que sí, por la resolución de problemas que te medias el conocimiento, tienes capacidad para resolver y tomar decisiones. Y, pero realmente es lo que está relacionado con el conocimiento del socio, entonces no es una respuesta tan cierta. Pero bueno, ponemos esa. Pero tal vez está dirigida a los errores, el conocimiento puede ser dirigido a los errores y a los fallos. Entonces sí, verdadero y falso. Solo que hay que explicarlo. Dice verdadero y falso porque los valores del conocimiento, pues ahora sí que son el razonamiento. Entonces puede ser un error o un fallo. Entonces ahí es donde aplicamos verdadero o falso. Maestra, ¿puede pasar el link para ver si puedo imprimir el cuadernillo? Pero es poquito, ¿por qué no lo escribes? Nada más es eso. Déjale, tomo captura. Sí, es poquito. Bien, entonces dice, bajo el valor, ¿cómo lo atestiguaron los filósofos en gradual, jerárquico? ¿Qué valores valen más para el hombre y la mujer de hoy? Ahí en atestiguaron los filósofos, vamos a poner nuestra opinión personal, porque nosotros no leímos este, o sea, nuestro programa no es de los filósofos de este cuadernillo. Entonces lo vamos a poner como de manera personal para ustedes. ¿Qué valores valen más en la actualidad para el hombre? No en la actualidad, en la vida humana. Para el hombre y la mujer de hoy. Y anotan sus conclusiones. Conclusiones. Entonces anoté número uno desde aquí. Ya no anoté el valor, como ya no. ¿Qué valores? Así. Aquí nos quedan tantos. Esto lo voy a calificar por parte de su evaluación. Trabajo en clase. Entonces las personas que no están en mi clase tendrán que elaborar exactamente lo que estamos diciendo nosotros. ¿Qué valores? Gracias. 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 Tenemos que terminar con algo corto y pasar a evaluación porque quiero que hagamos un ejercicio de este aplicado por evaluación. Y me gusta este. Las obligaciones. Hay muchísimos. Este libro es muy bueno. Aquí podemos. Digo ético en diferentes circunstancias, en diferentes valores. Ok. Nos vamos a ir. ¿Ya alcanzaron a terminar la última? O regrese para que le tomen captura. Tomen captura, por favor, para continuar. Este. Fue este de arriba y este. Ya lo tomé, maestra. Por favor. Entonces, vamos a entregar en el enlace. Junto con lo poquito que escribimos hoy. Ejercicio dos. Es el de arriba que está aquí. Página. Veinte. Ejercicio tres. Ejercicio tres. Ejercicio tres de la página veinte también. Ejercicio. Ejercicio tres. Y pregunta uno. De la página veinte. Y de ahí vamos a brincar hasta donde dice justicia. Punto y aparte. Ustedes no anoten nada. Nada más van a anotarlo. El ejercicio. Ejercicio tres. También me gustaba para. Sí. Este. Este. Este es como para mi celular. Esto. Nada más lo que acabo de seleccionar. Punto y aparte. Después de la pregunta. Selecciona dos o tres. Aquí se nota la instrucción por fuera. para que la evidencia que hicieron selecciona dos otras características de la ética y de la moral y anótalas esto ya lo vimos desde la primera clase ética ¿cuáles serán las características de la ética? ¿a qué se refiere? moral recuerden que moral todo lo que integra nuestros valores personales la bondad la maldad lo bueno lo malo y anotamos dos características o tres características de cada una ¿a qué se refiere con la moral? a los actos buenos a los actos malos a la actitud tal la ética al cumplimiento tal al trabajo tal no explico tanto para no ver la respuesta pero más o menos mi opción dudas, coméntenme por favor sí, anótate Alondra en el chat deja un espacio como de dos hojas y anota este ejercicio si quieres de una mesa porque ya vemos avanzados ya maestra ya la toma captura también ok ocurren hacerlo en este momento y coméntenme ya por favor para pasar de materia por favor porque se me dio el tiempo listo chicos tengo que pasar ya tomaron captura entonces hasta aquí ahora no hasta aquí vamos a subir el trabajo de clase el día de hoy con los ejercicios prácticos voy a evaluar la mitad del examen entonces esto vale 10 puntos nuestro examen vale otros 10 puntos nuestro examen va a valer 15 puntos y 10 puntos esto entonces nuestro examen en total vale 25 puntos ejercicio práctico que es el de ahorita 10 puntos 15 puntos lo que voy a poner de ejercicio en Classroom con el examen final que van a estudiar los test que hemos hecho sus apuntes no se preocupen todo lo que hemos visto en clase y las preguntas las voy a sacar de sus apuntes y las entregas de Classroom ok así que las clases grabadas ya saben que tienen tiempo para contestar el examen tienen dos días aproximados personas que tengan circunstancias de no presentar a tiempo su examen o sus actividades deben conversarse conmigo ok entonces el enlace va a decir trabajo de clase el día 28 considerado para la evaluación final también ejercicio 2 3 pregunta 1 y características de ética y moral ok ok chicos dejo de compartir para pasar a la otra materia ¿dudas sobre esto? recuerden que vamos a seguir corrido para salir por el tiempo que lo robo en la mañana y nos vamos ¿están de acuerdo? sí maestra no no tengo ninguna duda yo ok los demás chicos nadie contesta siempre sin 10 la que auxilia no está bien todo bien está bien perfecto ya avanzar entonces vamos a evaluación recuerden que prácticamente nada más nos vamos a conectar un poquito con evaluación pero código ético con la forma de trabajo de la evaluación se conecta perfecto déjenme terminar de abrir mi diapositiva que tenía las otras ok nos habíamos quedado en la supervisión institucional ese tema lo tenemos que terminar entonces vamos por favor al módulo al libro de la base abran su libro por favor y ya no estoy riendo evaluación de centros educativos también vamos a ver un poquito y nada más dejé de abrir mi diapositiva ya no podía abrirlo porque tenía muchas niñas abiertas también estaba seguro gracias bien voy a empezar con una breve introducción y continuamos bien entonces ya sabemos que la evaluación institucional pues bueno son diferentes escenarios educativos donde se debe evaluar calificar entonces también se realiza para jacar áreas de oportunidad incidencias considerar la evaluación como una tarea de enjuiciamiento sobre las características de procesos de enseñanza la necesidad también de elaborar enjuiciamiento .